Amigos de vuelta con ustedes 7 de la mañana 23 minutos y antes de presentar a nuestro invitado vamos a compartir con ustedes una información que está reseñada en el portal de venezolana de televisión www.btv.gov.ve y dice lo siguiente titula vicepresidenta del si rodríguez medidas coercitivas afectan a todos los sectores productivos y de servicios del país la vicepresidenta de la república del si rodríguez presentó este miércoles el proyecto de presupuesto y plan operativo anual del año 2023 ante la plenaria de la asamblea nacional donde explicó los efectos de las medidas coercitivas unilaterales en tal sentido la vicepresidenta ejecutiva señaló que de acuerdo con el observatorio contra las medidas coercitivas los sectores afectados por las sanciones fueron 42% de las sanciones va en contra del gobierno que buscaba impedir al gobierno venezolano que se despliegara por todo el país y por el mundo para llevar acciones que favorezcan la economía 19% contra la industria petrolera cifra que llama a la reflexión y es que entre 2015 y 2022 Venezuela perdió 232 mil millones de dólares 17% corresponden economía y finanzas Venezuela a diferencia del bloque de otros países está absolutamente excluida del sistema de mensajería financiera del sistema financiero internacional Venezuela también está excluida del sistema SWIFT Venezuela no puede abrir una cuenta como estado como gobierno en ninguna parte del mundo el 8% sector privado cifra que sin distinción ha afectado a la banca nacional a los sectores productivos a la agroindustria nacional 5% del sector político las medidas buscan acallar extorsionar el posicionamiento político ideológico 5% transporte el transporte ha sido directamente afectado bloqueado la llegada de repuestos para las unidades de transporte sin ningún tipo de posibilidad en recuperar dichas unidades 4% alimentos los comités locales de abastecimiento y producción CLAC fueron sancionados lo que se cataloga como crímenes de lesa humanidad esto fue parte de la exposición el día de ayer de la vicepresidenta ejecutiva de la república ante la asamblea nacional 7 de la mañana 25 minutos y le damos la bienvenida a esta hora a nuestro invitado el día de hoy el profesor Germán Escarra diputado de la asamblea nacional presidente de la comisión especial para la defensa del territorio de la guayana exequiva y la soberanía territorial ¿cómo están? muchas gracias muy bien con ustedes hola hola venezuela hola venezuela que estilacho si que estilo un profesor por favor único gracias por acompañarnos el día de hoy solamente con ese saludo es una clase magistral hola 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 pero podrías decirlo así hola hola venezuela pero no se siente pero eso es cuando tu se lo dices susurrándolo a una dama hola 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 venezuela es otra cosa tiene diferentes matices diferentes matices claro como ha aprendido profesor oye si usted es locutor también profesor no pero me voy a inscribir el es la pontificia es la escuela de locución para tener el profesor claro por cierto lo está viendo el padre rector de la pontificia universidad y hoy tiene la actividad llena en la gran padre rector magnífico padre rector de verdad ha hecho una labor extraordinaria una lucha muy significativa desde hace muchos años en la consolidación de ese centro de saberes y de cultura que es la pontificia universidad católica santa rosa que por cierto te vi que tenías este ah si esta fue la agenda del año pasado ah es la agenda yo pensé que yo dije espero la de este año padre ah esa es la agenda yo lo vi y dije ¿será que asegure va a mostrar algo? ah ok ok no listo creo que hoy hay un condumio navideño no entiendo o sea un encuentro navideño una comida navideña allá estaremos allá en la universidad por lo menos para aprovechar la segunda yaca si el segundo plato navideño ¿cuantos platos navideños llevan? uno yo llevo uno podría ser la segunda la segunda el segundo es hoy perfecto pero quien perdió la cuenta es ya ya que esta con nosotros mira vamos a entrar en materia vamos a entrar en materia mi asistente en eso es osea es desbordante esta degustando esta en un proceso de degustación 7 de la mañana 28 minutos queremos arrancar diputado con el mensaje el 10 de ayer la presentación que hizo la vicepresidenta ejecutiva de la república nosotros hablamos un poco presentamos algunos temas de los cuales habló presentó y el impacto de estas medidas coercitivas en contra de Venezuela como nos han impactado y si quería su su lectura de lo que fue el mensaje el día de ayer como no bueno en primer lugar la interlocutora la que envía el mensaje lo hace con fundamento en la constitución de la república la vigente constitución le atribuye al vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva de la república las relaciones del ejecutivo con el parlamento y ahí la presentación del presupuesto nacional es de primera importancia lo segundo es que cuando estuvimos en una situación de desacato de rebeldía de ilegitimidad de ilegalidad de ilegalidad de inconstitucionalidad de aquellos sectores que pretendían prácticamente disolver los poderes y la propia asamblea nacional eh tuvo el tribunal supremo de justicia que asumir la responsabilidad de escuchar de analizar de evaluar todo lo que tiene que ver con el presupuesto nacional ahora es distinto estamos en una restitución de la estabilidad política y constitucional del estado de derecho y por supuesto la presentación se hace ante la asamblea nacional ahora la solo iba a decir la asamblea nacional ejerce funciones de control recibe esa información la manda la comisión de economía y otras comisiones quienes en un lapso prudencial evaluarán y sobre esa evaluación se aprueba el presupuesto que en el orden económico y financiero va a regir a la república el próximo año habría que decir también eh hay dos temas a destacar el primero es que el presupuesto se orienta hacia lo social en una gran medida y con mucha importancia eh con lo que se cumplen las características del gobierno bolivariano que siempre orientado con mucha primacía de lo social la inversión social del bien común la inversión social de intentar proteger eh de la manera más efectiva posible a los más débiles en el país en el orden económico eh eso por una parte pero por la otra además de lo social está el tema de las medidas coercitivas unilaterales que tanto daño le han hecho a la república eh los estados unidos cuando toman las primeras medidas hacen que recaiga en nosotros en ciudadanos pues comunes y creo que ellos pensaron que eso iba a doblar de alguna manera la actividad política o el respaldo político al gobierno y fue al revés eso lo que hizo fue radicalizar las posiciones de todos los que habíamos sido afectados y estamos afectados en el orden individual por estas medidas coercitivas cuando se dieron cuenta que eso no iba a funcionar entonces ahí sí de verdad el daño ha sido pues entonces las medidas las orientaron imagínate a Venezuela que es monoproductor de petróleo a todo lo que es nuestra industria petrolera de transacciones internacionales a quienes hacían transacciones con nosotros en el orden comercial internacional a los suministros nosotros importamos en materia de seguridad alimentaria y en otras materias todo eso quedó paralizado y gracias a la conducción muy estratégica muy de manejo de los tiempos muy decidida del presidente Nicolás Maduro Moro y por supuesto de todo su equipo donde ocupa un lugar fundamental la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez gracias a eso se logró más o menos no es que resolver de manera absoluta sino más o menos sobrellevar aquella situación tan difícil y dramática que permitió que Venezuela se mantuviera en pie y no que tuviera que colocarse de rodillas ante el imperio ahora profesor es bueno destacar todo este camino que usted nos llevó y hasta con ese análisis que ha hecho pero hoy como le dije en principio está de aniversario nuestra carta magna nuestra constitución fue aprobada en referéndum popular por el pueblo venezolano por mayoría del pueblo venezolano y precisamente ha sido la constitución que ha blindado esta democracia que ha tenido ha sufrido los embates de la mano imperialista pero también de apátridas personas que dentro de Venezuela trataron de derrocar un gobierno constituido democráticamente y elegido por el pueblo y a las instituciones ha tratado también de apartarlas un poco ha sido esta constitución blindada esta democracia que hemos vivido y que gracias a ella se mantiene si lo primero que habría que decir es que es una constitución que tiene varias legitimidades normalmente una constitución tiene una legitimidad que es el procedimiento mediante el cual ella es aprobada pero resulta que esta constitución fue aprobada directamente por el pueblo de venezuela mediante un referéndum constituyente y por la mayoría de los que asistieron a ese acto de votación democrática universal directa secreta con todas las garantías de entonces la verdad es que la cédula de identidad del cambio profundo de la misma revolución bolivariana es el proceso constituyente de 1999 cuando se aprueba por el pueblo la nueva constitución y que es lo que se aprueba se aprueba un nuevo modo de convivencia se aprueban los derechos sociales los derechos políticos los derechos de los pueblos indígenas los derechos de los más débiles los derechos de los ancianos de los niños de los adolescentes los derechos de la mujer incluso la que trabaja en el hogar es una cláusula que yo siempre le tuve especial cariño o sea los derechos de la mujer que está en el hogar que significa de qué manera se le puede proteger eso está en la constitución la inclusión la inclusión además en la constitución está la fórmula del estado social y democrático de derecho y de justicia que rompe con el estado liberal tradicional o con las formas neoliberales en el orden ideológico además establece un estatuto de garantía de nuestra soberanía nuestro territorio nacional nuestro ámbito geográfico da una nueva arquitectura al estado de tres poderes pasamos a cinco ya no sólo el poder legislativo el poder judicial el poder ejecutivo sino también allí el poder ciudadano y el poder electoral nos ha blindado esta constitución nos ha blindado de hecho esta constitución ha recibido golpes silenciosos golpes indirectos golpes perpetuos y permanentes el golpe clásico llamado punch en la teoría del estado el golpe clásico también lo ha recibido y ella ha salido airosa gracias a dios yo comparto lo que tú dijiste hace poco ahorita hace unos minutos los apátridas los que no tienen sentido de patria los que no le duele las instituciones de la libertad de la democracia del estado de derecho los que no les preocupan los demás sino que interpretan al mundo a través de su ombligo y no a través de las situaciones que están viviendo que han vivido las venezolanas y venezolanos que es el bien común como uno de los valores fundamentales de la constitución ese es el artículo 2 de la constitución lo que en este momento estoy repitiendo entonces en realidad ella blindó al estado de derecho estableció unas instituciones modernizadas la fuerza armada nacional bolivariana no es la misma de la constitución del 61 ni en su contenido ni en su alcance ni en su operatividad tampoco lo es el tribunal supremo de justicia la corte suprema de justicia no tenía una jurisdicción constitucional hoy día tiene una esplendorosa sala constitucional que organiza y unifica la jurisdicción constitucional esto es el control y vigencia de la constitución ante cualquier acto arbitrario sea del poder público o de los poderes públicos o sea también de los ciudadanos diputado tenemos que hacer el corte vas a dar una pregunta yo también tengo una pregunta dejamos tu pregunta ok 7 de la mañana 37 minutos tenemos que hacer el corte a esta hora mi pregunta estamos orientada porque usted decía ahorita hay quienes han hecho críticas de la constitución es más hay dirigentes políticos que no votaron a favor de la constitución que la criticaron pero luego ahora se amparan de esa misma constitución y esta el sector que aun todavía lo he escuchado en recientes declaraciones diciendo se deben modificar hay que hacer una modificación a la constitución cual es su punto de vista ante esos diferentes escenarios eso lo quiero dejar al aire y si hay alguna 23 años de esta constitución que fue aprobada en referéndum popular tiene algunas deudas y algunas leyes que adaptar si es verdad si hola hola venezuela saludo a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión al aire contigo seguimos conversando con el diputado profesor universitario Germán Escarra además él es presidente de la comisión especial para la defensa del territorio de la guayana exequiva y la soberanía territorial así es diputado deja con varias preguntas una de las preguntas tiene que ver con esos dirigentes políticos que en su momento rechazaron y abiertamente llamaban a no votar a la no aprobación de la constitución pero que luego se escudaron en esa misma constitución para defenderse y está también otro sector de dirigentes políticos que siguen realizando críticas a la constitución e incluso hablan de modificaciones bueno el sector que que criticó que atacó que objetó que cuestionó no sólo a la constitución sino al proceso constituyente como tal y que después muy bien se ampara las normas constitucionales para su propia defensa y existencia política es otra de las legitimidades es decir no es una constitución impuesta ella le tocó atravesar el camino de la pluralidad de las ideas de las ideas distintas de recibir los más fuertes cuestionamientos y como producto de la voluntad popular la constitución pues quedó aprobada y entró en vigencia en el segundo punto digamos es uno de los asuntos más complejos porque la constitución pues avanzado sin lugar a dudas pero hay muchas deudas en relación a la constitución deudas en el orden organizativo del estado por ejemplo cuando se elaboró el consejo de estado no era coyunturalmente el consejo de estado debía tener un carácter de permanencia que no tiene en este momento y además plurinivel no solamente de asesoramiento no vinculante sus opiniones al jefe del estado sino a todos los niveles del gobierno desde el nivel local municipal hasta llegar a los niveles regionales y nacionales en los distintos poderes eso pues tiene que desarrollarse con mucha más amplitud en segundo lugar el tema de la fuerza armada de conformidad a la constitución ella debe cooperar en el desarrollo económico pero también en la defensa del territorio lo que ha hecho muy bien o sea si algo entre muchas cosas hay que decir de nuestra fuerza armada es que ha preservado nuestro territorio y muchas veces la gente no conoce algunos sucesos algunas situaciones que han sido delicadas como por ejemplo el ingreso por tercera vez de unos supuestos eh investigaciones oceánicas en la fachada atlántica y han sido rechazados inmediatamente con mucha fuerza y con mucho sentido de soberanía por nuestra armada además del despliegue alrededor del esequivo como alrededor de las otras zonas conflictivas que nosotros tenemos incluso allá abajo en el Amazonas allá en el cerro la neblina ahí está desplegada la fuerza armada entonces eh de lo que se trata ahora es de dar el apoyo correspondiente las leyes complementarias hay una ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana que aprobó la última constituyente pero hay que ir más allá en el apoyo a una institución tan sagrada y fundamental para el país en el orden de lo de lo que ha venido trabajándose las comunas los consejos legislativos esa nueva estructura del estado que se implementa con leyes constitucionales o eh tendremos que ir a alguna enmienda alguna se puede ampliar alguna reforma para ampliarlo porque ya el estado es otro el estado si es el estado social y democrático de derecho y de justicia pero también es el estado de las comunas las comunas son un factor fundamental en lo que es la propuesta de la revolución bolivariana y en lo que viene desarrollándose en términos organizativos del pueblo de Venezuela para su mejor bienestar para manejar mejor las instituciones que tienen que ver con muchos temas educativas bancarias financieras sociales en general ahora profesor sin embargo a estos 23 años de la constitución este aún continúan algunos sectores enemigos de la constitución bolivariana porque ellos lo que quieren es prácticamente acabar con la constitución y crear pues un estado no sé un estado forajido pudiera ser porque lo demostraron ellos con el estatuto de transición que pretendieron dar un golpe de estado claro claro entonces aún siguen siendo aún cuando ellos se amparan cuando les conviene según su conveniencia continúan siendo tratando forzando por allí de soscavar las bases constitucionales de la constitución son desleales a la constitución la constitución requiere como dicen los alemanes la doctrina alemana en esta materia una lealtad esa lealtad nace del respeto a la soberanía popular que aprobó el texto constitucional en el referéndum constituyente de un día como hoy de un 15 de diciembre de 1999 esa es una gran lealtad pero hay quienes son desleales quienes quieren incluso plantean hay profesores están en el exterior en este momento que plantean regresar a la constitución del 23 de enero de 1961 olvidando que cuando una constitución deroga a otra y sobre todo esta lo que en realidad está derogando no es una norma está derogando un tiempo está derogando una forma de convivencia está derogando unos antivalores está derogando una irregularidad está derogando lo que se tuvo que derogar que es la no participación del pueblo en las decisiones fundamentales y se pasa de una democracia liberal burguesa a una democracia social y participativa de ahí una serie de instituciones no solo el Consejo de Estado el Consejo Federal de Gobierno los órganos de planificación municipal que están previstos en el texto constitucional ahora la competencia que tiene cada estado para dictar su propia constitución siempre que no está en contradicción con la constitución nacional de tal manera que estas personas que ciertamente como dicen cada vez menos pero si existen y si son voces agoreras aisladas etcétera pero existen enemigos de la constitución que serían entonces enemigos de la democracia y enemigos de la soberanía popular es nuestra constitución una referencia en el mundo si como no lo fue para ecuador lo fue para bolivia seguramente lo será por eso va a desembocar en un proceso constituyente en la en el Perú será una de las constituciones a tomar en cuenta ha sido tomado en cuenta en algunas modificaciones en europa algunas constituciones europeas de tal manera que es una constitución muy luminosa ciertamente y que ella debe desarrollarse mucho más de lo que hasta ahora se ha podido desarrollar ahora profesor yo recuerdo cuando en el año 98 agarró cuerpo el proyecto o la propuesta de la constituyente si no hubiese ocurrido la constituyente se hubiese fracasado en el proyecto del país que liderizaba en aquel entonces el comandante Chávez es que habían dos o tres formas la forma violento de imponer un proyecto esa no una forma la forma de la oligarquía y de la partidocracia yo llamo eso plutopartidocracia cuando el poder económico como el poder de las cúpulas de los partidos determinan a la soberanía nacional y la otra vía que fue la que escogió el comandante Chávez que es la de ir a una revolución pacífica democrática de inclusión como nos acaba de decir de inclusión y eso solo era posible a través de un proceso constituyente que no fue fácil hoy día se ve muy fácil pero recuerden que cuando se produce el acto de gobierno número tres del presidente Chávez que era la convocatoria una consulta sobre si el pueblo quería o no constituyente eso se lo anuló inmediatamente la corte suprema de justicia o sea hubo un debate en todo el país pero también hubo movimientos muy fuertes en contra de aquel proceso al final bueno la gente que estaba ahí la voluntad de una persona como el presidente Chávez logró que saliéramos con bien y sin costo grave en el orden social en el orden del pueblo de Venezuela para establecer su carta de esperanza de ilusión de aspiraciones que ya se tenía porque en realidad recuerda que se nombró una comisión bicameral presidida por el doctor Caldera para ir a la reforma profundo de la constitución y no lo hicieron hicieron un proyecto estuvieron como 10 años en eso y ya el país no daba más había que abrir causas había que abrir espacios formas de participación y reconocer derechos esto es una constitución muy avanzada o sea lo que es decir que cuando un tratado internacional en materia de derechos humanos es más avanzado que la constitución entonces tiene primacía sobre la norma constitucional o sea eso no es cualquier cosa lo que tú estás diciendo diputado tenemos que despedir esta conversación esta hora puede ser sí puede ser 7.56 minutos después que le estamos hablando a la clase magistral cuando estábamos dejando el frío para entrar acá ya hasta ahora nos toca despedir gracias por acompañarnos gracias a ustedes gracias a este programa 7.56 minutos nos despedimos y antes compartimos con ustedes publicidad